Estamos en contacto con el ya candidato a vicegobernador del espacio Cambiemos en Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, a quien le agradecemos el contacto. ¿Qué tal? Martín López Latra, le saluda. Hola Martín, le saludo mucho. Bueno, ya han pasado una semana de las elecciones PASO, parece que hubiera pasado, no sé, como dos o tres semanas, pero digamos, la pregunta más que nada es, pasaron muchas cosas, ¿no? Justamente entre las elecciones y el día de hoy, el tema de inundación es volver a casa. Lo de la actitud de Scioli debe ser esto del viaje, la vuelta, su forma de conducirse, ¿pasó a ser algo anecdótico o un tema de debate? No, yo creo que lo principal tiene que ser la respuesta, la respuesta a la tragedia que pasó, a los dramas que está viviendo la familia, las ciudades. Las respuestas significan, desde mi punto de vista, la asistencia, la presidencia, para todo eso que se perdura después de la que va a jugarla, y por eso va a dar respuesta a ver qué es lo que se está haciendo. Yo, a la verdad que a mí no me gusta dar opiniones hasta no ver que el jeje tiene la obligación de formar y de explicar, no solo a la legislatura, a la ciudadanía en general, cuál es el plan estratégico hídrico que hay en la provincia, qué etapas se han cumplido, cuál es el plan pendiente, cuánto es el presupuesto ejecutado, cuánto es lo que falta, y creo que esa es la obligación que tiene el gobierno. El gobierno dice que ha invertido bastante en obras hidráulicas, pero ustedes, bueno, la crítica que hacen es que por ahí no han sido eficaces en su inversión. Es que hay un punto donde ya le dicen, le dicen que está muy bien el sistema educativo en la provincia, que funciona perfecto el sistema de salud, que mejoró la seguridad. Entonces, lamentablemente lo que el gobierno no es más que decir, tiene que hacer y mostrar. Entonces, esto es cada una de las etapas de lo que se está haciendo y qué es lo que queda pendiente. Creo que eso es fundamental y que tiene que haber una información periódica que no puede llegar de cada tres meses a la ciudadanía, de qué es lo que se está haciendo, qué resultados se espera de cada etapa. Y si no está hecho, si hay que hacer modificaciones, bueno, hacerlo, escuchar, apelar a los conocimientos tan importantes que sabemos por el país y en la provincia, por la Universidad de La Plata, la Universidad del Centro, la Universidad del Sur, por la UDA. Realmente me parece que desde el punto de vista de la solidaridad, para que no haya especulación de ningún lado, esta obligación del gobierno la tiene que cumplir. Le quería cambiar de tema, Daniel Salvador. Respecto a esta denuncia que hizo alguien que compitió con ustedes en las PASO, Felipe Solá, respecto de un robo que realmente alarma, ¿no? 192.000 boletas. Quería preguntarles si ustedes han tenido alguna situación similar de robos o de irregularidades en las que fueron perjudicados en las PASO. Todo ese sistema lo venimos diciendo desde adelante, que esperamos que sea la última elección, más allá de la que tenemos en octubre en adelante. Este sistema es propicio para todo tipo de irregularidades, de sospechas y de dificultades. Así que, en el caso nuestro, en algunas cosas se ha hilado, se ha habido inconvenientes, pero ya no es un problema de fondo, y lo que nos genera la necesidad es hacer absolutamente preparar todo y un sistema que no funciona muy bien, pero que hay que hacerlo funcionar todavía mejor en cuanto al control y a la fiscalización, pensando en la elección del 25 de octubre. Daniel Salvador, volviendo a cambiar de tema, respecto de lo que son las generales, por ahí para mucha gente es poco tiempo, para otros es mucho. La pregunta es la siguiente, el espacio del oficialismo del Frente para la Victoria obtuvo un 40% de los votos, sumando los votos de Aníbal Fernández y de Julián Domínguez. Eugenia Vidal junto con usted obtuvieron un 30%. La pregunta es si ustedes, ¿por dónde piensan crecer? Si piensan crecer, si creen que se le puede ganar al justicialismo, al Frente para la Victoria. Nosotros estamos convencidos que se puede ganar, que están todas las condiciones, que hay un 60% que votó por un gobierno diferente al oficialismo, y que ese 60% va a ir tomando conciencia, a medida que podamos también explicar claramente cuáles son nuestras propuestas, nuestra forma de que pensamos que hay que gobernar. Ese 60% que se pronunció por una oposición va a tomar conciencia que la lista que está en condiciones, claramente, de reemplazar el gobierno después de 28 años, el mismo signo partidario de la nuestra. Por eso hemos ganado la elección, ha sido la fórmula más votada, y le hemos sacado prácticamente 10 puntos al frente opositor que está detrás nuestro. Así que me parece que a cada día nuestro llevar a cada rincón, a cada lugar, explicar, escuchar, y que en ese 60% está la alternativa de que Viva Epo, todas, cambie la situación en la provincia y la podamos poner en marcha. O sea que yo intuyo que ustedes van a apuntar a mucho electorado independiente y también a aquel bonaerense que en un día complicado, como fue el 9 de agosto, no pudo ir a votar por temas lluvias, inundaciones. Seguro, 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 mostrando claramente que es una alternativa. Nosotros tenemos la posibilidad también con María Eugenia Vidal de poder mostrar una candidata que ha adquirido una gran experiencia en el gobierno de la ciudad, una mujer joven, con fuerza, con experiencia, que conoce la provincia, que no tiene ninguna tolerancia ni compromiso con lo que es el pasado inmediato en la provincia, ni en la justicia, ni en la policía, ni en los sectores empresarios. Nosotros tenemos una gran oportunidad para la provincia que se empiece a parar de ti y empiece a aplicar todos los importantes recursos que tenemos, la de gente y la riqueza. Daniel Salvador, candidato a vicegobernador del espacio Cambiemos en Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.